¿Puedo hacer eso? ¡No! ¡F***! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bretchen y te dicen que vas a encontrar... ¡No sé! ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Ven así? Por si acaso... ¡Marica, yo te sé! ¿Aquí es el lado de atrás? ¡Maldita sea! ¡Te amo! ¡Qué bello! ¡Mi amor! ¡Cuidate el dulce! ¡Diablo! ¡Qué lindo! ¿Ya? ¿Qué pasa, Pierre? 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 ¡No! ¡Enés! Solo quiero saber todo este lugar, así que... ¿Quién eres? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Emah! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!